Hola amigos, buenas tardes a todos, os voy a hacer una rica receta como siempre, voy a hacer unos mantecados de almendras, muy fácil de hacer y con poquitos ingredientes. Os voy a mostrar los ingredientes para hacer estos ricos mantecados, aquí tenéis los ingredientes con los cuales vamos a hacerlo, necesitamos 200 gramos de azúcar, 200 gramos de almendras molidas, 200 gramos de harina de repostería y 200 gramos de manteca y anjonjoli o sésamo, estos son los 5 ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a empezar tostando la harina, o bien en una sartén como la voy a hacer yo, o bien en el horno. Pues ya tengo la sartén al fuego y vamos a echar la harina, los 200 gramos. La ponemos que se nos tueste un poquito y quede dorada, un poquitín dorada. La vamos moviendo. Yo mientras estoy haciendo aquí la harina, voy a poner el horno a 180 grados, que se nos vaya calentando. Para luego meterlo con la resistencia de arriba y la de abajo. Yo lo hago aquí por aligera un poquito, mientras se me calienta el horno, pues la voy tostando aquí. Y yo una vez que la tenga ya tostadita aquí, pues ya está el horno caliente, nada más que para prepararlo, hacerlo y meterlo. Pues ya ha cogido algo de color, y ya la vamos a apartar. Y vamos a coger un bol y vamos a poner la mantequilla, un poquito derretida. Pues he puesto aquí los 200 gramos de manteca que teníamos. Ahí vamos a ponerle los 200 gramos de azúcar. Y lo vamos a amasar bien. La mantequilla que esté como si fuera apumada, porque es mejor para trabajarla. Ahora, a continuación, le vamos a echar la almendra. Los 200 gramos de almendra molida. Vamos a echarle la almendra. Y lo vamos a mover también y a juntar todo. Llegará un punto que hay que amasarlo con la mano. Y ahora vamos a incorporarla y le da la harina. Y ahora ponemos la superficie. Que yo lo voy a hacer aquí en la encimera. La limpiamos bien, donde vayamos a echar la masa. Para ahora ya amasarla con la mano. Si tenéis amasadora, la amasadora también se queda muy bien. Yo cuando estoy abajo en el piso, que tengo amasadora, la saco la amasadora. Pero aquí en el campo no tengo. Y lo hago, como yo digo, manual. Esta receta es de mi abuela. Y la estoy haciendo tal como ella la hacía. Pues ya vamos a amasarla. Un poco las manos bien lavadas y la superficie bien limpia. Echaremos una poquita de harina. Y echaremos la masa. Y ahora ya la vamos amasando bien. La amasamos hasta que no se nos quede pegada en las manos. Una vez que la tengamos bien amasada, la vamos a estirar. Y la dejaremos a la altura de un centímetro. Y ya empezaremos a cortar lo que es almantejado. Pues ya la tengo amasada. Y ahora con un rodillo, la vamos a extender. Pues ya la tengo extendida. Y ahora con un morde o bien con un vaso, vamos a hacer lo que es el círculo del mantecado. Yo voy a coger de morde, lo que es un pedacito de un vaso de plástico que lo he cortado. Y con esto, lo voy a cortar. Ahora con la masa que nos quede de los laterales, la volvemos a amasar. Y ahora la juntamos y volvemos a sacar de ella algún mantecado más. Ahí ya no me sale otro. Ahora vamos a ponerlo en la bandeja sobre papel vegetal. Y ahora con mucho cuidado, lo vamos cogiendo y lo vamos colocando en la bandeja. Con cuidadito porque la masa está más bien ternita. Vamos a ponerlo en la bandeja. Lo podéis hacer también con un morder a estos que venden, metálico. Pero con un vaso y cualquier cosita redonda os sale bien. Ahora voy a juntar esta boquita que me ha quedado aquí, ya la he escogido a estos. La voy a amasar, a juntar y voy a sacar lo que se puedan de ella. Pues ya la tengo aquí junta. Bien, pues cinco he sacado de aquí y luego ya haremos lo mismo con el resto que no quede. Esto ahora para la fecha de Navidad quedan estupendo. Y más artesano imposible. Y ahora haremos lo mismo. Mezclamos esta. Y vamos sacando. Vamos a sacar uno. Y lo otro ya lo haremos con la mano. Mirad que redondito. Pues este ya cogemos y con la mano lo hacemos. Hacemos una bola. Y ahora ya con la palma de la mano la vamos aplastando un poquito. Y le vamos dando por los bordes. Vea, aquí tengo uno. Y con este sacaré el otro. Suele salir unos 19 o 20 con la cantidad que yo he hecho. También lo podéis hacer más chiquito, más grande, ya al gusto vuestro. Vea. Pues ya los tengo puestos en la bandeja. Y ahora la vamos a echar un poquito de un jolí por encima. Y ahora la vamos a echar un poquito de un jolí por encima. Y ahora la vamos a echar un poquito de un jolí. Y ahora la vamos a echar un poquito de un jolí. Vea, pues listo para meterlo al horno. Pues como he dicho, el horno a 180 grados A una altura media, la resistencia de arriba y la de abajo Hasta que veamos que están doraditos Pues ya lo tenemos dorado y vamos a sacarlo Pues aquí lo tengo ya sacado, lo vamos a dejar que se enfríe Para presentarlo ya, el resultado final Pues aquí lo tenéis ya finalizado Espero que lo hagáis, que es muy fácil de hacer Y quedan riquísimos Gracias 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 Gracias